¿Britney Spears se alejará de los escenarios? ¿Britney Spears se alejará de los escenarios? Sabemos cuando este viernes anunció el retiro indefinido de los escenarios para concentrarse en la salud y recuperación de su padre, quien vivió un episodio que recientemente amenazó su vida. A través de un comunicado, la artista informó, le dedicaré mi concentración y energía a cuidar de mi familia. . Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en este momento, como siempre ellos han estado para mí. . Por tal razón su show Britney, Domination en el nuevo parque MGM Resort de Las Vegas quedarán suspendidos indefinidamente. Quienes adquirieron tickets para ir a verla deberán asistir a los puntos originales de venta para ser reembolsados. . Cabe destacar que hace dos meses Jamie Spears se enfermó y tuvo que ser tratado de emergencia en un hospital de Las Vegas. . De acuerdo al portal especializado en celebridades C. News, el padre de la cantante y bailarina tuvo una ruptura de colon espontánea, tras lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. . No fue sino hasta un mes después de su episodio que recibió el alta. . Ahora se encuentra en su residencia recuperándose, lo cual se espera haga sin secuelas físicas. . . A través de su cuenta de Instagram la princesa del pop escribió. . Ni siquiera sé por dónde comenzar esto, porque es muy difícil para mí decirlo. Presentaré mi nuevo show. . Dominación. Esperaba con ansias este show y poder verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. . Sin embargo, es importante poner siempre a tu familia primero y esa fue la decisión que tuve que tomar. . . . . .